Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, pues con este bello día, este sol maravilloso y con esta bella imagen de la naturaleza, nos encontramos en estos momentos en Predio Los Naranjos, tu nuevo proyecto de vida. Vamos a conocerlo, realmente estoy fascinada, estamos a seis minutos de la zona centro de Tlapacoyan, Veracruz, y bueno, pues es increíble esta belleza natural que tenemos, y qué mejor que usted que anda buscando su lote, su terreno para construir, elija Predio Los Naranjos, tu nuevo proyecto de vida. Vamos a conocer la ubicación que está a seis minutos, vuelvo a repetir, de la ciudad de Tlapacoyan, Veracruz, exactamente, exactamente en San Isidro, denominado como La Raya, a seis minutos del centro de Tlapacoyan. Realmente estoy sorprendida.